Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Spiro, estamos al principio de creadores de sueños, creo que era así. Pues vamos ahora a ir por aquí. ¡Upa! Vale, Spiro espero que hoy... ¡Uy! Vale. Espero que hoy te comportes como un auténtico dragón y no como un auténtico papanatas, lagartija de... de pacotilla. Gracias. De momento, lo hemos hecho bien. Se supone que vamos a hacer este, ¿no? Es que no me acuerdo. Pasaje oscuro. Vamos a probar suerte, pero por el nombre pinta como una casa del terror. Y a lo mejor también parece que no va a haber muchos saltos aquí, pero nunca hay que fiarse. Pero ya recordad que esto hoy ya, así de primeras, no me suena, pero para nada. O sea, yo creo que nunca lo he hecho esto. ¡Hostia! Vale, ese enciende la luz y se transforman en cosas bonitas. ¡Upa! Ya empezamos con los golpes. Ya empezamos con los golpes. Ya empezamos con los golpes. Vale, tres golpes de la misma mierda del animal. ¿Cómo se come eso, Spiro? Es que de verdad, eres muy tonto. Pero tonto a tope. De verdad, tienes un auténtico problema. Y voy a ser yo. Te lo garantizo que voy a ser yo. Enciende la luz. Me estoy cabreando, Spiro. Acabamos de empezar y empezamos mal. Muy mal. Vale, ya hay algo. Pues supongo que desde aquella especie de hueco podré atravesarlo. Y estos son inmortales aquí también. Vale, parece que sí, eh. Da igual con qué. Porque siempre reaparecen, ¿no? Bueno, Spiro limpiándose las partes. Vale, con la cornada ni con el fuego. No sirve nada. Necesitaría comerme algo. Joder, para que la libero la pared que estoy más muerto que vivo. Los enemigos aquí pueden ser muy aterradores. Pero deberías tener cuidado con los tontos. Preferiría prenderles fuego. Tú sí que piensas. Con los tontos. A ver, aquí hay tontos. Eso es bueno. Porque si son tontos, pues eso que nos llevamos. Vale, este tiene pinta de peligroso, eh. Vale, la cámara gira donde quiere. Vamos a comernos setas. Sí, lo necesito. Porque si no, la libélula... Eh, pero la última no te la has comido, tío. Tienes aquí una mariposa. Ah, amigo. Maldita libélula, qué ciega estás. A ver, cuidado, eh. La luz tiene que estar encendida. Vale, si no sale encendida automáticamente, la tendremos que encender nosotros. Vale, aquí sí. Perfecto, dos perros menos. Joder, qué agresividad del mapa. No sé si son perros. Pero bueno, la cuestión es que nos lo tenemos que quitar de encima. Vale, aquel de atrás no me gusta. Porque ya me ha dado antes un poco de propina de su fauna. No sé qué tradiciones de hostias tendrán, pero creo que son koalas. No, koalas no. No sé qué son. No tengo ni idea. Le voy a decir una burrada, pero mejor me callo. A ver, segundo dragoncito. Dragoncito, así sí, así sí. Gracias por liberarme. Así sí, así se hace. Muy bien. Como el pato Donald, así se hace. Bueno, va. Dejámonos de gilipolleces, que de verdad, últimamente... Este de la derecha, este de la derecha. ¡Dale, coño! Cuidado. ¡Pum! ¡A capullo! ¡Maldito capullo! Estos son perros infernales. Perros del infierno. Vale, cuidado. Yo voy poco a poco, porque ya sabemos, esto es el pasaje oscuro. Y cuando hay oscuridad, todo se vuelve agresivo. Vale. Y se nota que se vuelve agresivo. El problema es esta caja. ¿Cómo la abro yo? Vale. Ahí dentro habrá que saltar. No, desde ahí llegaremos. Pero había una zona que estaba por el principio del mapa, donde había que vigilar. Porque había un salto... Bastante tenebroso, potente, poderoso. Y muchas otras cosas. Y esto lo tenemos pendiente. Que no se nos pase por alto. Vale, me han dado un golpe, porque la tengo en azul. ¡Maldita sea! No puedo evitar que me golpeen. Vale, ahí está el cohete. Ese cohete nos va a servir. Ahora el problema es cómo llegar a ciertas zonas. Ese es el único problema, ¿no? Sí, porque yo vengo de ahí. Desde aquí arriba no puedo alcanzar ningún sitio. ¡Ahí abajo, ahí abajo! ¡Ahí abajo! Vale, pues vamos a intentar llegar allá abajo. ¡Y hemos llegado! ¡Sí, señor! Bueno, pues esto era cuestión de observar bien la situación. ¡Opa! A ver tú, chuchito, corazoncito, melocotoncito. Vamos a comérnoslo todo. Es que Spiro se lo come todo. Se come la mierda que caga. Creo que también. Vale, rápido, velocidad. ¡Hot Wills! ¡Opa! Oye, qué bien está saliendo todo, ¿no? Pero mejor no digo nada, porque luego la leoparda. Vale, ahora ya podré llegar hasta aquí abajo. Ahí abajo ya puedo llegar. ¡Y ahí arriba! ¡Hostia, ahí arriba hay un dragón! Seguramente desde abajo podré llegar ahí arriba. Pero aquí no me he dejado nada, ¿no? Derecha, no. Me ha parecido que había algo más. Sí, esto es verdad. A ver dónde lleva esto. Que claro, quiero saberlo. No tengo ni idea. ¿Hola? Ah, amigo. A la parte de aquí. Vale, ya sé dónde estoy. Voy a intentar caer a la... ¡No! ¡Joder, Spiro! ¡Elige el camino correcto! Y a veces, de verdad, tienes una auténtica... Maravilla como cerebro. Pero a veces no lo utilizas bien. Vale, quito, quito, quito. Aquí hay que correr. ¡Opa, boba, boba, boba! Ahí estamos. Este es el Spiro que yo quiero. No me he dejado nadar. Vale, enciende la luz. Enciende la luz. La encenderá. ¡Opa! Vale, el golpe. No me has dado otro. No me has dado otro esta vez. Así que te jodes. Vale, desde aquí llegaremos al dragón. De la parte de arriba. Oye, pues es un nivel... Yo creo que de lo más sencillo que ha habido desde hace tiempo. Yo creo que sí. Vale, algo ha pasado. Una vida extra. Que eso siempre se agradece. Ven aquí, Zeta. Tú cómete la... La mariposita, libélula. Vale, solo falta llegar a la zona del cohete. Que no se me olvide. Vale, el golpe lo he llevado. Pero yo tengo secitas aquí. Se las va a comer poco a poco. No tienes prisa. Si quieres le pongo alioli. O le añado una salsa especial. Vamos, Spiro. Grande. Vale, hay una... Un remolino, pero... Allí hay algo. ¡Hostia! Allí también hay movimiento. Y el dragón estaba por ahí. Vale, seguramente este remolino me deje en una zona tan elevada que pueda alcanzar rápidamente aquel lugar. Aquel saliente. Así que vamos a tomarlo. ¡Ah, pero si es una caída! ¿Eh? ¿No he visto ese dragón antes? ¡Hostia! Que yo vengo de aquí, ¿no? Un momento. ¡Yo vengo de ahí! Estoy muy mal, ¿eh? Estoy bastante fatal. Gracias, Spiro. Me encantaría ayudarte a capturar a Nasty. Pero odiaría estar atrapado otra vez en el cristal. No te preocupes. El único que va a quedar atrapado es él. ¡Ay, ay! Esa es la actitud, Spiro. Esa es la actitud. Por eso te queremos, joder. Por eso eres tan querido en este mundo. Vale, ¿podré saltar ahí? ¿Detrás no hay nada? No. Pues salgamos de aquí para saltar. ¡Ahí, los dos a la vez! ¡Pupa! Joder, a veces tengo... Joder, a veces tengo... Me... Estoy ronco. Yo no sé qué ocurre. ¡Pupa! Perfecto, que te den. Ahí arriba. Bueno, ahora podremos llegar ahí, supongo. Aunque había un saliente por allí perdido que... A ver si tengo la opción de llegar. A ver, tiene que haber una opción. Siempre hay alguna opción. ¡No! ¡Bien! Spiro, bien. Has esquivado bastante bien. Por un momento me ha recordado a mí. Que yo lo esquivo todo. Como Solid Snake que soy. ¡Ale! ¡Opa! Golpetazo de última hora. A ver, Mario Bros. No sé si habrá venido por este mapa, pero... Te digo que... Ha tenido que pasar por creadores de sueños. ¡O va, sí! Gracias por liberarme. En este lugar no cuentan mucho los dragones. Se ve que no les han enseñado a hablar. Vale, a ver. ¿Podré llegar allí de primeras? Yo creo que es el único lugar. ¡Pupa! Vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, este mapa no se dificulta tanto porque... Si se sigue un orden yo creo que es bastante fácil. No, no quiero recibir más golpes. Vale, tengo la librula de color azul. Pero es que estos que disparan desde lejos... Me ponen muy nervioso porque, claro... ¡No! Un golpe y nos vamos a la mierda. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Ven aquí! ¡Opa! Pues ya está, joder. Yo no sé si habremos completado el mapa, pero vamos. Que este mapa tiene muchísimas joyas. Así que ahora... No, no lo hemos completado. No las hemos conseguido todas. Vale, aquí hay más, aquí hay más. Vale, pero yo creo que de momento no me ha parecido difícil. Y ahora el cohete. Vale, desde aquí llegamos a la zona del cohete. Me parece una buena opción. Vale, está allí de frente. ¡Opa! ¡Qué bonito! ¡Qué bien se lo pasa al propio cohete! Y ahora sí, podremos recoger supuestamente las últimas joyas, ¿no? Tiene pinta de que sí. Dime que sí. ¡Quinientas de quinientas de quinientas de quinientas. ¡Sí, señor! Falta el dragoncito, falta el dragoncito. ¡Espero que tú cometas algo más bonito! ¿Sabes? ¿Sabes? Creo que tú podrías ser el dragón que derrote a Nasty North. Podría serlo, ¿es verdad? Pues sí, opino igual. Aunque Spiro es un novato aún. Pero yo creo que hay que darle la oportunidad. ¡Quinientos, quinientos, cinco de cinco! ¡Joder! Este era un mapa bastante extenso. Pero por el contenido. No porque fuera largo en sí. Porque, a ver, largo no era. Y encima era bastante lineal. Así que no había mucha pérdida. Bueno, bueno, pues me ha parecido un buen mapa. Pasaje oscuro superado. Ahora vamos a ir por ahí. No sé a ver si llegaremos a otro sitio. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué estoy haciendo? Spiro, de verdad. Compórtate como un dragón. Vale, vamos a no desviarnos del camino. Voy a ir por aquí a ver dónde llevo. Llego. Y a partir de ahora... Pero qué casualidad que justo se hace grande cuando me acerco, ¿eh? Qué casualidad. ¡Pupa! Vale, es que también puedo utilizar la llama. ¡Pues ya está! ¡Eh! ¡Le ha cagado en el último momento, Spiro! ¡Es que eres tonto! ¡De verdad, Spiro! ¿Cómo la puedes cagar así? ¡Es que de verdad te daba un tal hostia! ¡Uy, Dios mío, Spiro! Vamos a relajarnos. Pero de verdad... ¡La tenía que palmar! Spiro la tenía que palmar. No hay episodio donde no la palme. No hay episodio donde no la palme. De verdad. A ver. ¿Y estos qué? ¿No se hacen pequeños? Porque yo no puedo atravesarlos. ¡No, tío, no! ¡Oh, oh! Ya estamos. ¡Pupa, pupa, pupa! Vale, vamos a ir por ahí. No sé si haremos otro mapa hoy. Pero de momento vamos a recoger las joyas que estamos encontrando en esta parte de creadores de sueños. Que sí, que creo que es creadores de sueños. Que siempre se me olvida ese momento. ¡Hostia, jaques! Aquí nos pueden hacer un jaque mate. ¡Ah, aquí está el eróstata! Vale, perfecto. El siguiente será jaques. Supongo, pongo, para el siguiente vídeo. No sé qué interpretar de ese nombre, pero... Aparte de que nos pueden hacer jaque mate. Vale, a ver. ¡Upa! Vale, la librerola la tengo azul. Eso es bueno para mí. Vale, voy a ir por aquí a ver dónde nos llevan. Pero ya sabemos lo que haremos en... Vale, seguramente nos lleven al dragón. Vale, pues yo creo que es un buen lugar para dejarlo. Zicomo. Hola, Spiro. Bien hecho. Terminaré cuando le haya dado su merecido a Nasty Gnorc. Zicomo mucho en gordo. Así es como terminamos hoy. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo... Y a ver cómo sacamos a aquellos dos de allí del fondo. Que no tengo ni idea. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo... De vuestras noches. Yale. Hasta la próxima.